Esta noticia es presentada por Universidad Católica Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Nos encontramos en la Universidad Católica Campus Itapúa, donde se va a realizar la presentación oficial del primer encuentro de Marketing y Comunicación Encarnación 2022. Vamos a escuchar las palabras de esta conferencia. Muy buenos días, estimados miembros de la prensa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este lanzamiento de nuestro primer encuentro de Marketing y Comunicación, que va a estar siendo llevado a cabo este jueves 17 de noviembre en la Universidad Católica Campus Itapúa, justamente siguiendo con el año de recordación y de celebración de los 60 años del Campus Itapúa, con las diferentes actividades que hemos estado desarrollando. Bueno, este primer encuentro se marca también en esa recordación de nuestros 60 años, así que la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. Nos trae esta propuesta que se marca también un poco en reunir a los emprendedores, comunicadores, gente que trabaja en el área de prensa, de marketing, ¿verdad? Entonces, la profesora Mara Portillo, que me acompaña, el estudiante Richard Cáceres, también me acompaña en esta mesa. Nos van a estar dando más detalles de este interesante evento. Gracias. Bueno, para nosotros es un placer poder anunciar el primer encuentro de marketing y comunicación en la ciudad de Encarnación. Esperemos que sea el primero de muchos encuentros. Estamos muy felices porque es una fiesta donde nos vamos a encontrar a todas las personas que trabajamos en el área de comunicación y marketing. Estamos planificando, proyectando, traer a profesionales especializados dentro de lo que es la ciudad vecina de Posadas, también de Asunción y tenemos varios inscritos que ya están garantizando su participación. Queremos recordar que esta actividad es completamente gratuita, no tiene absolutamente ningún costo. Vamos a tener charlas, vamos a tener debates, vamos a tener talleres que realmente van a ser un aporte muy nutritivo para todo lo que son los emprendedores que quieren aprender a posicionar mejor sus emprendimientos. Esto nada más requiere de una inscripción previa que van a encontrar un link en todas las páginas de la Universidad Católica a quien agradecemos por ser cuna no solamente la primera universidad en el sur del país, sino también la primera institución en hacer este primer encuentro de comunicación y marketing. Así que estamos muy felices, agradecemos el acompañamiento de todos los amigos de la casa, porque ya los consideramos así a ustedes. Y les quiero dar la palabra ahora para que se posicione también lo que son los estudiantes. Otro representante de nuestros estudiantes, Richard Cáceres. Muy buenos días. Como ya mencionaron, este es un evento sin precedentes, el primer encuentro de marketing y comunicación en Encarnación. Y creería que también a nivel departamental es una invitación que queremos hacer a todos los emprendedores, principalmente porque vamos a estar brindando herramientas para aquellas personas que están empezando su negocio, que ya tienen un negocio, quieren crecer, quieren mejorar su imagen, su posicionamiento. Y esa es la idea, poder brindar herramientas para todos ellos para que puedan ir posteriormente a aplicar en sus negocios. También vamos a tener la presencia de personas importantes en el rubro del marketing y también vamos a tener el primer encuentro de las agencias de marketing de la ciudad de Encarnación, que eso nunca se había dado en nuestra ciudad. Por lo tanto, todos los trabajadores de marketing van a estar reunidos en un solo lugar. Vamos a debatir distintos temas referentes al marketing. Así que la invitación está hecha. Los esperamos a todos, emprendedores, estudiantes, también aquellos que de por ahí están pensando, analizando, qué estudiar al terminar el colegio. Yo creo que una muy buena opción hoy en día es el marketing, la comunicación. Así que vengan y compartan con las personas que están adentrados en este rubro y conozcan el mundo del marketing. La invitación es el jueves, este jueves de esta semana, jueves 17 de noviembre. Desde las 17 horas ya va a estar un DJ en vivo, que es uno de nuestros estudiantes, y empieza oficialmente 17.30 y va hasta las 21.30 horas. Vamos a tener charlas interactivas, vamos a tener talleres, vamos a tener, como dijo Richard, el primer debate de agencias donde vamos a hablar sobre la creatividad y la publicidad post-pandemia. Sabemos que hay muchos aprendizajes que nos ha dejado y creemos que las ideas son demasiado importantes para poder transformar este mundo. Entonces, ¿por qué no hacer este primer encuentro de marketing y comunicación y empezar a conversar de estas cosas? Les invitamos también a todos los que están escuchando, viendo y participando de esto, que se puedan inscribir porque los cupos son limitados. Sí, ya llegamos al 70% de la capacidad, todavía tenemos unos cupos libres. Y para más información, pueden contactar al 0994-850-648. Bueno, de esta manera se hace la presentación oficial del primer encuentro de marketing y comunicación de la UCI Encarnación 2022.